Y huele bonito, así que póngase cachonda, póngase bonita, póngase sabrosa, póngase serious skin care y su vida va a cambiar Para que le digan dámelo todo ya Pero que mi negro que te esperes, que te lo doy al final Conte ya dijo eh, así que ya más tuvimos Se echa una mami, mire no estaba diciendo que la regada de la plantita y no se que Si usted quiere que le rieguen la plantita, póngase bonita Póngase verdaderamente lisita, póngase echa una mami Usted puede verse sabrosona, puede verse así apetecible, antojable Pero además no solamente para los hombres, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo que quiero que me rieguen la plantita? ¿Y quién te dijo a ti que todas las mujeres queremos que nos rieguen la plantita? Uy, todavía no conozco a ningún hombre que se mire ¿Te hace acudir? No, lo que yo estoy tratando de decir, Gabriel, es que nosotras nos tenemos que querer para nosotras mismas Y si te quieres para ti misma, bueno, pues ya, si sale ahí el galán que todas esperamos, pues qué bueno Te quieres para ti misma para verte guapo, para verte...